Día de práctica clínica, manejo de la abstinencia alcohólica en el adulto en el primer nivel de atención. Aspectos generales. La adicción a sustancias psicoactivas es el mayor problema de salud pública a nivel mundial. Tercer lugar de morbimortalidad por causas prevenibles. Asociación con cirrosis y relación con lesiones de vehículos de motor y violencia. La gran mayoría de las personas con alcoholismo son atendidos en modelos no médicos, casas de recuperación, etc. Los cuales, muchas veces, dado el alto riesgo de complicaciones médicas y psiquiátricas asociadas al proceso de desintoxicación, no hace de estos modelos los lugares deseables de tratamiento. Son insuficientes y deben ser atendidas en instituciones de salud de primer nivel de atención que intervengan en su atención. El síndrome de abstinencia al alcohol, por sus siglas SAA, se caracteriza por la presencia de hiperactividad vegetativa, temblor, sudoración, taquicardia, hipertensión arterial, náusea y vómito, síntomas de ansiedad, irritabilidad, inquietud, insomnio y deseo, imperioso o necesidad de ingerir alcohol. A esto se le llama CRAN. El síndrome de abstinencia general surge a las 6 a 24 horas después de la última bebida consumida. Ese sería el rango, 6 a 24. Dice que cuando la abstinencia es grave, puede haber crisis convulsivas generalizadas y alteraciones perceptivas o alesfinaciones. El estado confusional como el delirium, agitación psicomotora, si no es correctamente tratado, puede conducir incluso a la muerte. Cuando se presentan trastornos orgánicos concomitantes, como un traumatismo cráneo cefálico, hemorragia cerebral, neumonía, graves alteraciones hidroelectrolíticas. Vamos a ver, vamos a dar estas definiciones. Delirium o estado confusional. Es el síndrome mental orgánico transitorio, que se caracteriza por trastorno global de la cognición y de la atención. Un nivel de conciencia reducido, actividad psicomotora y desorden en el ciclo del sueño y la visión. Recordar que hay una norma oficial mexicana, la 028. Tiene por objetivo establecer el procedimiento y criterios para la prevención y tratamiento del control de las adicciones. Síndrome de Wernick-Kosankov es el trastorno cerebral por deficiencia de tiamina. El síndrome de Korsakov es la forma crónica y se caracteriza por pérdida de la memoria a corto plazo y con fabulación. Vamos a definir primero que es una unidad de bebida estándar. Es aquella cantidad de alcohol que un cuerpo sano puede eliminar en una hora. A continuación estas son las equivalencias de bebidas estándares. Estos son aproximados ya que el contenido real del alcohol varía según la marca y el tipo de la bebida. Una lata de 355 mililitros de cerveza al 5%. Estas todas son una unidad estándar. Una copa de vino de mesa serían 148 mililitros. Una copa de brandy. Un trago de ginebra, vodka o whisky que contiene 40% de alcohol. Un caballito de tequila que serían 44 mililitros. 40% de alcohol. Una copita 44 mililitros de mezcal igual 40. Una copita de agua ardiente. Una lata de botella o bebida preparada. Un tarro o jícara de pulque. Un vaso o 150 mililitros de licor de malta. Ese tiene bien poquito, 7%. Una copita 103 mililitros de vino fortificado Jerez o Porto. O una copita 2.5 onzas de cordial licor o aperitivo. Vamos a ver el grado de alcoholemia y la clínica. Poco efecto de 20 a 40 y 50 a 99. De 20 a 40. Euforia en coordinación motora leve moderada. Aliento alcohólico. De 50 a 99. Confusión, desinhibición emocional. Nistagnus, horizontal, hiperreflexia. Hipoestesia, ataxia, moderada. Dificultad para la unipedestación. Por esto esto lo hacen los tránsitos cuando te paran. Te hacen párate en un pie porque entre 50 y 99 no lo puedes hacer. La clínica en bebedor crónico va a hacer poco efecto. De 100 a 149. Ataques, alteraciones de la concentración. Juicio, análisis, hipoestesia y taquicardia moderada. Aquí que va a ver euforia en coordinación motora. De 150 a 299. Incoordinación motora severa. Reacción prolongada. Hiporreflexia, diplopia, pisartria. Pupilas midriáticas y con reacción lenta a la luz. Náusea, vómito y somnolencia. Cambios comportamentales y agresividad. De 300 a 400. Depresión neurológica severa. Disartea, muy marcada. Hipotermia, pulsofiliforria, amnesia y somnolencia. Mayor de 400. Ya se puede decir que puede caer en estupor o coma. La guía de práctica clínica no tiene un algoritmo. El cual utilice esta guía de práctica clínica. La pueden buscar en cielo. Aquí te habla de la abstinencia. Voy a utilizar varios criterios para irla desmenuzando poco a poco. Pero este es muy bueno el algoritmo. Siempre hay que pedir, hay que seguir un orden. Entonces, abstinencia. El algoritmo sería primero sospechar el síndrome de abstinencia. La guía de práctica clínica te dice que los síntomas son hiper excitabilidad del sistema nervioso central, hiperactividad del sistema nervioso autónomo y alteraciones cognitivas. Empeora de leve moderada entre 24 a 72 horas posteriores a la retirada del alcohol. Extrema gravedad a los 3 o 4 días de evolución. Estos son los síntomas. Los síntomas son hipertermia, tachicardia, incremento de la frecuencia respiratoria, hipertensión y temblor. Los síntomas van a ser náuseas, vómitos, sudoración, agitaciones y ansiedad, alteraciones del sueño, alteraciones táctiles como piquetes, comezón, ardor, parestesias, formicación, sensación de toques eléctricos, alucinaciones tácticas. Alteraciones visuales o auditivas incluyendo alucinaciones. Ok, ya vimos los síntomas, el síndrome como tal. ¿Qué debemos de hacer al paciente? Pues realizas tu historia clínica, examen físico y apliques la escala CIGUA. En la GPEX la clínica te dicen CIGUA. En esta te hablan del CIGUA-AR, que es una modificación, para determinar la severidad. Evalúes la red de apoyo y la presencia de factores de riesgo para guarnique y o delirium trends. Ok. ¿Qué va a hacer primero la evaluación biomédica inicial? Pues una historia clínica de salud general, cuál es la historia médico y quirúrgico del paciente, existe alguna condición médica psiquiátrica, hay alguna alergia, hay historias de crisis convulsivas. El estado mental está orientado, alerta o cooperador, evaluación física general y examen neurológico. Esto precisa la condición general del paciente de identificar alguna alteración médica o psiquiátrica. Temperatura y pulso arterial, porque recuerden que causa fiebre y hipertensión. Patrones del uso de sustancias, cuando el uso por última vez es una sustancia, etc. La frecuencia, evaluación toxicológica urinaria para las sustancias con potencial abuso más comunes. Inclusive te lo recomienda la guía de práctica clínica, realizarle una prueba toxicológica. Tratamientos anteriores de desintoxicación. Esto debido a que habla del probado pronóstico del paciente. Y te da una recomendación, la entrevista clínica semiestructurada herramienta diagnóstica disponga al menos de 15 minutos para realizarla. O sea que no sea una historia clínica y toda cutre. ¿Cuál dijimos que vamos a utilizar? La escala SIGUA-AR. De hecho sí la utilizo. Evaluar la gravedad del síndrome de abstinencia al alcohol. Repetir su aplicación cada hora tras la retirada del alcohol. Entonces SIGUA-10 es leve. Ahorita vamos a ver el cuestionario. Si es, tiene menos de 10 puntos es leve. SIGUA-10 a 20, moderado. Y más de 20, grado. Cuando es leve, cuando hay el paciente de ansiedad, irritabilidad, dificultad para dormir y disminución del apetito. Una moderada es el síndrome de abstinencia, moderado y severo. El severo tiene temblor, sudoración, elevación del pulso, arriba de 100, presión arterial, arriba de 140-90, náusea y hipersensibilidad al ruido y al ator. Este es el ejemplo de la escala SIGUA. Aquí vienen de 1 a 4, 1 a 7, 1 a 7, 1 a 4. Y este es otro ejemplo. La escala SIGUA que vimos por la guía de práctica clínica te dice menos de 10, leve. De 10 a 20, moderado. Y mayor de 20, grave. En el estudio del artículo encontrado en cielo, te habla de menos de 8, de 9 a 15 y arriba de 16. Hay que basarnos en preguntas para el examen nacional de acorde a la guía de práctica clínica. Por eso es bueno saber las dos, pero saber que vamos a utilizar esto porque la guía de práctica clínica ni ha hecho ni está actualizada. Muy bien. La severidad de los síntomas depende del número de bebidas del día, duración, estivo consumiendo, número de episodios previos a la obstinencia alcohólica, enfermedad conocida, coexistente y el uso de sustancias psicoactivas. El riesgo leve, evolución hacia grave, es en pacientes mayores de 40, más 8 años de consumo y marcadores biológicos de consumo a acceso a alcohol alterados. O sea, unas pruebas de un perfil hepático alterado. Los factores críticos más útiles para evaluar la probabilidad y extensión, el último cuadro de abstinencia del paciente y el número de episodios previos. ¿Tratados o no tratados? O sea, de todo modo si lo trataste, es mal pronóstico. O sea, entre el número de cuadros se habla de mal pronóstico y que pueda caer en un síndrome de abstinencia o inclusive un delirium tremens. 3 o 4 siendo el número significativo. Puede ocurrir complicaciones como convulsiones, alucinaciones, delirium y delirium tremens. Vean, se debe monitorear al paciente y hacer la escala de abstinencia y dar manejo farmacológico. ¿Ok? El curso del síndrome de abstinencia es imprescindible. O sea, puede que, obviamente si es la primera vez, es improbable que se complique, pero hay que tener en cuenta que es muy complicado. La realización del tratamiento ambulatorio u hospital va a depender de los factores médicos del paciente y de su accesibilidad a los recursos sociales y familiares. Los síntomas leves y moderados, siempre que no presente una gravedad de comodidad médica, psiquiátrica, etc. El tratamiento de desintoxificación ambulatorio es igual de efectivo y seguro el tratamiento hospitalario. O sea, que lo puedes hacer ambulatorio. ¿Ok? Individuos jóvenes con buena salud, sin historial de abstinencia previo, pueden ser manejados sin medicamento. Medicación no debe no ser necesaria con el consumo menor de 15 unidades al día en hombre y 10 unidades de mujeres. Esto sería más o menos una tolerancia porque no es lo mínimo que uno debe consumir. ¿Sale? Sería la tolerancia mínima en la primera vez. 15 unidades en hombre y 10 unidades en mujeres. Es lo máximo. El paciente no tiene aliento alcohólico y no presenta signos y síntomas de abstinencia. Los métodos de manejo sin medicación. ¿Cuáles van a ser? Apoyo interpersonal frecuente. Provisión de adecuados fluidos y comida. Atención a la higiene. Soño adecuado y el mantenimiento de un ambiente libre de alcohol y de las drogas. Entonces, ya lo dijimos, de 10, de 10 a 20 y más de 20. Aquí es menos de 8, más de 15 y más de 16. Debe moderar y severa. En menos de 10 o menos de 8 no se considera el manejo. De 10 a 20 o de 9 a 15 considera inicio. O sea, tú como clínico tienes esa facultad de poder valorarlo. Pero aquí ya pudieras, ¿verdad? Y más de 20 o en este caso más de 16 considera el inicio de manejo farmacológico a dosis máxima. Me imagino que ya con 16, o sea, no te esperas a 20 puntos de la escala sigua. Te vas con 16. Pero la dieta es la clínica, te puedes amparar que con 20. Ya depende el criterio de cada médico. De amina. En la fase inicial del tratamiento del paciente mayor es de 18 años con abuso o dependencia del alcohol y síndrome de abstinencia. Se recomienda la administración de temina por vía intramuscular en dosis de 200 miligramos o 2 centímetros cúbicos diarios durante 5 días. Los pacientes con sospecha de diagnóstico de encefalopatía de Guernicke se debe remitir al centro hospitalario de nivel mayor complejidad. Mientras se hace efectivo el traslado, considera la administración de temina por vía intravenosa a dosis de 300 miligramos cada 8 horas. Mezclar con buretrol 3 centímetros de temina en 100 mililitros de solución salina normal y pasar en una hora. Nada de que se lo echa a salzero ni nada. De hecho, la guía de práctica clínica no habla nada de la tiamina. Si se me olvidó ponerlo en la parte de los comentarios, yo lo busqué. Esto lo tuve que sacar de la guía de práctica clínica para la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de intoxicación en pacientes, abuso o dependencia del alcohol en Cielo. Por el autor Ricardo de... No veo el nombre del apellido, pero bueno, él lo hizo. Hay muchos colaboradores que dan como 10. Bueno, el algoritmo entonces sigue. Si el CIGUA te da hasta 8, digamos hasta 10, este sería leve. Inicia la tiamina, informar sobre signos de alarma para consulta. Asegurar valoración entre el tercer y el séptimo día posterior a la valoración inicial. Entonces, lo tienes que volver a revisar al tercer día y al séptimo día. Y en una moderada, inicias tiamina y benzodiazepinas. Informar sobre signos de alarma para la consulta. Asegurar valoración entre el tercer y el séptimo día posterior a la valoración inicial. Si hay mejoría, pues realízase el audit, que ya lo habíamos visto en el interno anterior, que es un cuestionario del alcoholismo. Intervención breve motivacional. Informar sobre las terapias para lograr un cambio en el patrón de consumo y prevenir recaídas. Si el otro, el del moderado, hospitalice al paciente, remita para su manejo en un centro de mayor complejidad de atención. Esto es si no mejorara. Si presenta convulsiones, delirio, guernica, corzacop, bla, bla, bla. Los pacientes que requieren medicación inmediata están en abstinencia y síntomas moderados. El tratamiento farmacológico serían con fármacos inocerativos, como benzodiazepinas, anticomisiales, simpaticolíticos y antidopaminérgicos. Siempre se debe dar vitaminoterapia, especialmente la tiamina, para prevenir el síndrome de buen ético-sacop. Y se debe prescribir multivitamínicos en la fase de abstinencia alcohólica. En la fase de abstinencia. Las benzodiazepinas, especialmente las de vida media larga, son las que se van a dar. Las benzodiazepinas se pueden utilizar en el primer nivel de atención para el manejo de los síntomas de abstinencia en desintoxificación alcohólica por el periodo máximo de 7 días. Esquema de reducción fija a la dosis de benzodiazepinas, cuando ya hay una mejoría. No existe evidencia suficiente de la eficacia de los antiepilépticos, o sea, no vamos a utilizar pregabalina, ni pregabalina o gabapentina. Los barbitúricos, antipsicóticos, bloqueadores beta-adrenérgicos, cronidina, clor, diacepóxido, no tienen en ningún lugar. Porque luego por la taquicardia les dan beta-bloqueadores. No, si de veras tiene una abstinencia, pues inicia la manejo. Las benzodiazepinas, esto también no viene en la guía de pregabalina. ¿Cuáles se usan? Lora, clona y diacepam. Un miligramo cada 12 horas en caso de lorazepam, bioral, dosis máxima 2 miligramos cada 6. Clonazepam, .5 cada 12 horas, máxima 2 miligramos cada 8 horas. Aquí te da bioral o IV. Diacepam, 5 miligramos cada 12 horas, 20 miligramos dosis máxima cada 6 horas intravenosa. Una vez que la estabilidad clínica se ha alcanzado, se debe realizar una disminución gradual de las benzodiazepines. Los pacientes deberán ser informados que al inicio de la desintoxificación pueden sentirse nerviosos o ansiosos por varios días con dificultad para dormir por las noches. Y que no requieren otra vez el clonazepam porque luego quieren su receta controlada y pues eso no. El manejo intrahospitalario del sistema, el síndrome de abstinencia alcohólica se requiere para pacientes que tienen historia de síntomas de abstinencia severos, una enfermedad médica o psiquiátrica coexistente o un ambiente desfavorado en el hogar. La desintoxificación hospitalaria, cuando se recomendara, confusión o alisoneaciones, epilepsia, desnutrición, vómito, diarrea severo, riesgo de suicidio, dependencia severa, manejo ambulatorio fallido, síntomas de abstinencia incontrolables, trastorno agudo físico-psiquiátrico, abuso de múltiples sustancias, red de apoyo primario. Por ejemplo, si no está disponible la admisión hospitalaria o el paciente la rechaza, se debe buscar la opinión de un especialista para ayudar a valorar el riesgo del paciente. Porque ¿qué hacen en el hospital general? Los votan, no los quieren atender. Yo sé, el servicio se satura, tiene otras urgencias, unas emergencias de verdad, pero esto también es potencialmente mortal. Pero bueno, si fuera su familia, luego lo hago. Considerar manejo hospitalario, sí, el CIGUA arriba de 15, recuerden guía hepatítica arriba de 20, antecedentes de riesgo de delirium tremens, más de 7, 5, huernique, falla hepática, enfermedad médica grave, física mental, ausencia de red de apoyo, difícil acceso a la atención inmediata. O cuando sea también arriba de 16, inicias tamina y esquema de benzodiazepinas según la necesidad del paciente. E inicias un control con el CIGUA y se lo haces cada 8 horas por 24 horas, o sea, 3 veces al día. Hay que estarlo haciendo en cuestionario porque va aumentando. Mejoría Si hay mejoría, inicia manejo ambulatorio, realizas el AURI y haces lo de la intervención breve en motivación. Como que a esto les gusta mucho, esto de intervención breve. Si no mejora, remita para un manejo a un centro mayor con flexibilidad de atención. De hecho dice lo mismo que la guía de práctica que permite. El tratamiento y rehabilitación debe ser un seguimiento continuo del estado físico, psicológico y social. El paciente intoxicado con una abstinencia alcohólica incipiente. No existe estudios controlados que valoren las propiedades de algún medicamento para la abstinencia. O sea, no lo hay. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para la presentación de complicaciones? Ya tienes a tu paciente. ¿Qué puede hacer que se te complique? Trastornos agudos físicos o psiquiátricos, epilepsia o historia de crisis convulsivas, confusión o alucinaciones, riesgo de suicidio, desnutrición, vómito o diarrea severa, se deshidratan, síntomas de abstinencia incontrolables, dependencia severa, alucinada o no, disposición para ser valorada diariamente, abuso de múltiples sustancias, pobre red de apoyo primario, historia previo de manejo ambulatorio fallido para el síndrome de abstinencia. El manejo intrahospitalario del síndrome de abstinencia alcohólica se requiere en pacientes que tienen factores de riesgo para presentar complicaciones, historia de síntomas de abstinencia severos, una enfermedad médica o psiquiátrica coexistente o ambiente desfavorable en el hogar. Esto podría ser pregunta de examen que lo tratas en el hospital o lo ambulatorio. Recuerden si tiene una enfermedad médica, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión, lo que les guste ya lo justifica hospitalizarlo. Muchas gracias, espero les haya gustado, visiten la página www.drmandingo.tk Gracias.